La Cámara de Comercio de Quito presenta Criterios by CSQ. Hoy en Criterios, Julio Espinosa, CEO de Andes Brewing. Si se habla de cerveza artesanal, hay que hablar de Julio Espinosa y Andes Brewing, quien hoy en Criterios by CSQ nos acompaña. Julio, un placer que nos acompañes, bienvenido, qué lindo verte después de un montón de tiempo. Gracias por acompañarnos. No, Dayana, gracias a ti por la invitación. Si no nos hemos visto, han cambiado muchas cosas en Andes, pero ahí vamos. Pero el chancho sigue volando. Sigue volando. Y eso es lo importante. Sí, claro. Oye, Julio, te graduaste en Relaciones Internacionales. Tú te dedicabas al tema de escribir artículos políticos, por ejemplo, leer. O sea, todo en onda más formalita. ¿Cómo das ese salto y dices, yo renuncio, aquí se queda todo lo formal, se queda todo el tema de Relaciones Internacionales, yo me lanzo a la cerveza? ¿Cómo inicia ese click? Bueno, todo empezó con un amigo mío, un muy buen amigo del colegio, de la secundaria, me llamó por teléfono y me dijo, mira, Julio, estoy regresando de los Estados Unidos, me estoy graduando. Ok. Y el tema de la cerveza artesanal acá es una locura. Estoy llevando un kit para hacer cerveza casera. Un kit es una caja que te vienen los ingredientes de amigo, como que prehechos para tus súper principiantes. ¿Cómo estos del gin que te venden ahora, que las especies que no se creen, algo así? Sí, pero claro, tú agarras esos, le mezclas con agua y calor y luego fermentas y ya es un desastre la cocina. Esa parte fue muy divertida. Y el rato que desembotellamos de ese primer lote de cerveza casera, algo hizo click en mí. ¿Qué tal salió esa primera cerveza que hicieron? Por lo general, tu primera cerveza no va a ser la mejor, ¿no? Pero nos gustó mucho la experiencia y esta experiencia, especialmente cuando estás muy acostumbrado o acostumbrada a que tu trabajo sea muy intelectual, muy académico, en donde el resultado del mismo son papeles, son artículos, son palabras, es un tema muy intelectual. De repente estás haciendo cosas manuales con tus manos, te quemas inclusive y hay muchos aromas. Es una experiencia sensorial en las maltas, cuando hierve la cerveza, en fin. Y luego destapas un producto que es tangible, es una cosa que te lo puedes tomar y lo puedes disfrutar con tus amigos. Entonces creo que eso fue lo que más me enganchó, exactamente. Ok, ¿esto ocurrió en tu departamento, Julio? En realidad la primera cerveza la hice en la casa de mi amigo. Y luego hacíamos de forma rutinaria con un grupo de amigos, o sea, con él y dos más. Se reunían en onda, vamos a ver qué pasa. Así es, así es. Y luego, además de eso, yo hacía por mi cuenta en mi casa un día adicionalmente a la semana. Oye, ¿y no te dio miedo, Julio? Porque yo te digo, es difícil lanzarse a eso. Uno dice, tengo mi trabajo mal o bien, porque a mucha gente no le gusta incluso lo que está haciendo. Fijo, estable, con un sueldo que yo veo al final del mes y está depositado el sueldo en la cuenta. Y dejar todo y lanzarte por un sueño finalmente no es fácil. ¿Te costó? Sí, yo creo que ese es en gran problema el motivo porque el mundo está tan complicado. Es porque creemos que no se pueden cambiar las cosas. Y que si es que intentamos hacer un cambio para que nosotros seamos más felices o para que nuestra comunidad esté mejor. ¿Eres más feliz ahora que haces cerveza que cuando escribías artículos, no sé, de política o de temas internacionales? Sí, pero el viaje ha sido muy largo y sigue siendo un viaje muy, muy, muy culebrero, ¿no? O sea, tienes momentos de mucha alegría, tienes momentos de mucha frustración. Pero lo importante, más que la alegría o la tristeza, es que tú sientas que tu trabajo tenga sentido para ti, que tú sientas que estás haciendo lo correcto para ti. Y que te aporte vida, ¿no? Lo que estás haciendo, eso creo que es importantísimo. Julio, tú luego ya pones tu primera planta de cerveza. Entiendo que haces una inversión importante, 30 mil dólares, si no me equivoco. ¿Cómo arrancas con eso? Bueno, fue un apoyo de la familia en ese momento. Armé esta primera plantita, era una planta pequeña que aún la tengo. ¿Ah, sí? La convertimos en unas ollas para hacer limpieza, pero todavía la tengo. Y yo en ese momento trabajaba enteramente solo, yo producía 120 litros a la semana, me parece. Y yo hacía todos los procesos desde la elaboración de la cerveza, la limpieza, la embotellada, y comencé a tener clientes, hacía todo, la entrega, la facturación, la cobrancia. O sea, corrías por ahí, eras el contador. El hombre orquesta, como muchos emprendedores empiezan. Oye, ¿y quién te compraba al comienzo? Porque yo digo, siempre la familia, el primo, el abuelito, la chica que te gusta, como que dice, bueno, le voy a hacer el gasto, como se dice, ¿no? Pero, ¿cómo trascendiste a decir, bueno, esto hay que venderlo en serio? Sí, el primo, el amigo, te compra una vez, dos veces, y luego... Ya se olvida. Sí, después. Luego ya. Pero, mira, lancé la marca en el año 2012, me parece que fue en octubre o noviembre, en un festival gastronómico, Ecuador Cultura Gourmet, la segunda edición, que me parece que no existe ese festival, pero fue muy interesante porque... O sea, ahí te estrenaste. Ahí estrené, lancé la marca, y ahí me puse en contacto con mis primeros clientes, de los cuales tuve largas relaciones comerciales, algunas muy buenas, otras no tan buenas. Eso quiere decir algunos buenos pagadores, otros un desastre. Pero así es como muchas veces los emprendedores empezamos, ¿no? Te vas a una feria, comienzas a conocerte con gente, comienzas también a compartir experiencias con otros emprendedores. Es un tema mucho de contactos también, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. De repente te llaman y mira, tal persona me dio el contacto porque sé que tenías una cerveza, que yo necesito cerveza. Oye, Julio, ahora mucha gente se pregunta y dice, Andes Brewin, ¿por qué tiene este chanchito con alas? O sea, ¿de dónde te vino el logo del cerdo volador? Para nosotros, y esto es parte de lo que nosotros buscamos comunicar como empresa. Es un mensaje que va más allá de toma cerveza y darnos tu dinero. Pero finalmente el mensaje que queremos divulgar es el que todo es posible, el que los cerdos pueden volar si es que nosotros, para empezar, nosotros tenemos que creer. Claro. Si tú no te la crees como emprendedor o como lo que sea, con tu proyecto, con tus cosas, no vas a poder hacer creer a absolutamente nadie más. Claro, si los cerdos vuelan, pues tú puedes hacer cualquier cosa. Y puedes cambiar tu vida. Oye, pero tú hablabas de las buenas y también las malas, porque el emprendimiento te lleva, quieras o no, a eso. Eso quebraste, Julio, en el 2018. Así es. Lógicamente, cuando uno quiebra, quedan deudas, quedan proveedores por pagar, quedan empleados, etcétera. ¿Cómo pudiste sobreponerte a aquello? Porque fue una época en que los bancos estaban llamando a todo el mundo para dar créditos de forma desaforada y me ofrecieron un crédito de 20 mil dólares. Yo tenía una cartera amorosa de unos más de 15. Ok. Y tenía deudas. Claro. Entonces, y claro, me acerqué al banco y me dijeron, ah, no, pero necesitas un garante. Y en ese momento le pedí a uno de mis mejores amigos que trabajaba en Yasta.com, que es una empresa que ahora ya fue comprada, que se dedica al e-commerce. Y me dio una carta para el banco, para que pueda ser mi garante. Y me logré sacar ese dinero básicamente para liquidar a mi personal. O sea, para arreglar todo, ¿no? Para, le deía plata hasta a mi contador, porque no le había pagado en algunos meses. Y fue un desastre. Pero bueno, arreglé de poco a poco mis cosas. Y te levantaste. Bueno, tienes que preguntarte, por un lado, ¿qué alternativa tienes? O sea, una alternativa es quedarte botado en el piso y llorar a cuánto tiempo más, ¿me entiendes? Y lamentarte, ¿no? Y otra es alargar tus alas y nuevamente empezar. Y la otra es decidir que estás harto de estar en el suelo y salir adelante. ¿Entiendes? Claro, claro que sí, no hay otra. Tienes 12 sabores de cerveza en Andes Brewing. Y algo que me gusta mucho, y lo comentábamos aquí incluso con los chicos de la producción, decíamos, sobre todo el local de La Pradera, por Dios, hay un montón de filas. O sea, tienes una fila que tranquilamente te toma una media hora. Y mucho hablas del Chancho Express. ¿Qué es esto del Chancho Express para correr rápido? ¿Es como tipo fast pass? ¿Pases rápido en la fila? ¿Cómo es? En el bar, cuando ya sabes qué es lo que quieres, y si solamente son cervezas, vas al Chancho Express. Ya, ok. Entonces, en el Chancho Express tú vas, pides tu cerveza y te la llevas. En la otra fila normal, no esperas, bueno, esperas menos en todo caso. En la fila normal es si es que quieres conversar con el barman, que te explique cuáles son las cervezas, o si es que quieres pedir comida, si es que quieres hacer algún tipo de... Es que hay comida también, ¿no? Claro, por supuesto, somos un restaurante, tenemos cocina completa. Oye, a ver, ¿estás en La Pradera? Para quienes quieran visitarte, ¿estás en Cumbayá? Así es. Y un local que me fascina, me encanta, por el entorno, por donde está, en la Plaza del Teatro, en el Centro Histórico de Quito. Tremenda inversión para tener un local como el que tienes en el centro. Así es. ¿Por qué volviste al centro? Sabíamos, ya antes de encontrar el local en la Plaza del Teatro, que el siguiente paso de Andes, del Cerdo Volador, tenía que ser el centro histórico, porque teníamos que estar en el lugar más bonito de la ciudad. Sí, y lo lograron. No, y finalmente, si queremos proyectarnos como un país turístico, tenemos que explotar nuestro centro histórico, que es de los más bonitos en toda la región, si no es el más bonito. Por supuesto. Y tenemos que estar ahí, tenemos que estar ahí, tenemos que ser partícipes como sector privado, dejar de simplemente esperar cosas del sector público y nosotros también ser partícipes del cambio. Arrimar el hombro también. ¿Tienes 38 años ahorita, Julio? Tengo 38 años. Muy bien, ¿38 que no juega o juegan perfecto? No, o sea, hasta el último, hasta el último día de mi vida. Sí, exactamente. Oye, y habrá mucha gente que dice, ¿cómo es que Julio es tan delgado con cerveza de por medio? Porque eso, mira, da un tip también a quienes nos miran y nos escuchan en Spotify y en todas las redes, para no tener esa pancita cervecera. Ajá. No, mira, en gran parte es un mito. Mira, no hay nada. Sí, sí hay muy poco. Es un gran parte, es un mito. Es verdad que la cerveza tiene calorías, pero muchas más calorías tienen las gaseosas, muchas más calorías tienen un jugo, muchas más calorías tienen un montón de cosas que consumimos. Entonces, ¿será un mito eso, Julio, el de la barriguita cervecera ecuatoriana? Mira, lo que sucede es que muchas personas que toman mucha cerveza también tienden a descuidar sus dietas. Y cuando combinas la cerveza con mucho carbohidrato, con comidas, a ver, la grasa es muy buena, pero cuando te excedes un poco de grasas y de carbohidratos, comienza a crecer la panza. Oye, ¿y rubia o morena? ¿Qué prefieres? Todas, todas. ¿Todas? Todas, todas tienen un cierto encanto. Las cervezas, digo. Por supuesto. Pero así es la vida. O sea, existen distintos estilos de cervezas y cada estilo está elaborado con una variedad distinta de ingredientes y te permiten apreciar la cerveza en distintas dimensiones. Entonces, tienes cervezas que son amargas, tienes cervezas que son dulces, tienes cervezas que son ahumadas, cafetales, tienes otras que tienen que ser mucho más afrutadas, cítricas. Pero, ¿en qué te inspiras, Julio? O sea, por ejemplo, tú dices, hoy quiero, hoy amanecí con ganas de crear un nuevo sabor, ¿no? ¿Has dedicado alguna cerveza quizás a alguien? En realidad, en realidad... ¿A su creación? Sí, sí. A ver, lo que te voy a decir no suena muy romántico y la situación es que... Yo, yo quiero el romance, o sea, yo quiero saber esa parte. Mira, a mí me encantan los estilos clásicos, los estilos que tienen cuatro ingredientes. ¿Cuáles son los cuatro ingredientes de la cerveza? El agua, la malta de cebada, ¿sí? La malta de cebada es de donde provienen los azúcares de fermentación. El lúpulo, que le da margor y aromas a la cerveza. Y finalmente, la levadura, que es la que le fermenta a la cerveza y le convierte en cerveza propiamente, ¿no? Y con esos cuatro ingredientes tú puedes hacer maravillas. Y los estilos clásicos utilizan, por lo general, esos cuatro ingredientes y provienen de tradiciones europeas, por lo general. De Alemania, de Inglaterra y de Bélgica, principalmente. Muy bien. Entonces, dentro de esos tres países de la historia de cerveceras, esos tres países tienes una gama gigante. Por supuesto. Ahora, está muy de modo utilizar otros tipos de ingredientes, frutas, otro tipo de granos también locales. Se está experimentando mucho con la chicha. Hay una modernización de la chicha en el Ecuador muy interesante, que yo admiro mucho. Pero mi gusto personal son las cervezas tradicionales. Entonces, la gente que realmente hoy por hoy innova dentro de nuestra planta es el equipo maravilloso que tenemos de cerveceras. ¿A cuánta gente da ese empleo, más o menos? En todo el grupo somos ya 39 personas. Ah, guau. Eso es bastante. Entre planta de producción, equipo de marketing y restaurantes. Muy bien. ¿Qué les dices a aquellas personas, sobre todo a chicos, chicas, jóvenes, que quieren lanzarse a un emprendimiento, pero que les da miedo? Que están quizás internados tras un escritorio y dicen, este no soy yo. Quiero hacer otra cosa. ¿Qué les dices? La realidad es que todo se va a acabar algún día y que lo que estamos viviendo en este momento es un regalo del más allá, si te crees en Dios, si no, del universo. Y esto se acaba a cualquier momento. Lo que no se acaba es la buena calidad de Andes Brewing y tu súper cerveza. Seguro que sí. Oye, y a propósito de lo que has dicho, Julio, para cerrar esta entrevista, quiero invitarte, gracias a Love Me, a un súper cóctel. Mira. Por supuesto. Este se llama Autóctono. ¿Ves cómo está decorado? Me encanta, sí. Tiene ron, flor de caña de 12 años, aceite de maní, cacao, sirope de pitahaya, perfume de café, un cóctel de carácter fuerte y dulce. Salud entonces por el chancho volador y por Andes Brewing. No, muchas gracias, Dayana. Salud por la vida y el emprendimiento, por supuesto. Esto es Criterios by CSQ. La Cámara de Comercio de Quito presenta Criterios by CSQ. Cámara de Comercio de Quito presenta Criterios por TSQ. Gracias.